Si en respuesta por parte del plan de manejo del fuego y en una jornada de mucho viento observan las consecuencias, esto está pasando exactamente ahora y lo está tomando de nuestro móvil de exteriores ubicados en la zona del puente Rosario Victoria, donde trabaja Maximiliano Raimondi y donde las imágenes ya son más que locuentas respecto al daño que se está produciendo en la zona de humedales. Maxi, muy buenas noches para vos, contanos. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo te va? Buenas noches. Para que ustedes se ubiquen, estamos en la zona de Costa Alta, muy cerquita del famoso ascensor, que dicho se pasó hace muchos años que no funciona. Bueno, aquí está ubicado el trípode y la cámara de Teleferrosario para mostrarles esta imagen que, como bien decías, es elocuente, habla por sí sola y tiene que ver con los incendios absolutamente notables desde este lado del río Paraná, desde la costa Rosarina. Hay por lo menos desde acá, que podemos divisar con total claridad, tres focos, Gaby. Y este que le está mostrando Cristian Ponce es el más imponente, el que más impresiona por la magnitud, de las llamas, estimamos, de más de 10, 12 metros y, sobre todo, por esa gran aureola naranja que se forma entre el humo, las nubes y el fuego. Un ejemplo más de lo que está pasando y también lo referenciaba muy bien. Esto tiene que ver con el viento, este viento muy fuerte del sector sudeste, que está soplando desde horas de la tarde. Estábamos haciendo algunas consultas con los meteorólogos aficionados que tienen diferentes puntos en donde pueden medir la velocidad del viento y están hablando de que las ráfagas van entre 45 y 60 kilómetros por hora, dependiendo de la zona donde se mide. Las ráfagas más fuertes se están registrando en la zona de río, en la zona de las islas. Y está claro, bueno, de hecho no sé si se puede sentir un poco a través del micrófono, ¿no? De cómo se cuela el viento que, bueno, afecta indudablemente a los humedales en los incendios. Son todos focos que estaban activos, que estaban prendidos, pero que evidentemente se reavivan con estas ráfagas de viento intensas que en este momento no están ayudando para nada. Sabemos también que este viento está trayendo la tormenta, que ya diluvió en Buenos Aires, en Capital, y que se espera para la madrugada lluvias aquí por nuestra zona, pero en este momento, más allá de que puedan traer la lluvia o la tormenta, en este momento lo único que hacen es incentivar más el fuego en la zona de los humedales. Estamos hablando de tres focos claros. ¿Y a qué distancia te animás a vos imaginar de la traza vial, digo? Porque si pensamos en el viento, también entendemos que puede haberse visto afectada la circulación allí sobre el puente Rosario-Victoria, considerando que al parecer no está a gran distancia, al menos alguno de estos focos signios. No, no, te diría que son pocos kilómetros. Estimo, por lo que vemos a ojo, a simple vista pueden ser a uno o dos kilómetros. Pasa que todo el humo se va para la ruta, para la conexión vial entre Rosario-Victoria, por lo que podemos observar. Ahora, están bien enfrente de Costa Alta, insisto, estamos en la zona del ascensor y del muelle, bien derecho a nosotros está este foco ignio y el viento va para el sector de la ruta. Así que estimamos que va a haber también problemas en cuanto a la visibilidad por todo este humo que probablemente termine en la ruta 174. También es cierto, Gaby, que hay tanto viento, que a lo mejor eso ayuda en el sentido que no se queda el humo estancado y a lo mejor se desparrama más fácilmente por estas ráfagas. Y te sumo un dato, vos sabés que hoy a la tarde tuvieron que cerrar los puertos de Rosario y de Santa Fe por el viento y dejaron de realizar todo tipo de operaciones porque los buques navales se volvieron ingobernables con este viento que es contrario a la correntada. La correntada va hacia el este y el viento viene desde el este, entonces se genera un oleaje muy profundo porque el viento va en la dirección contraria a la correntada y esto complica muchísimo el trabajo de la maniobra que puede hacer cualquier tipo de embarcación. Por eso la orden fue que los puertos se cierren, que no haya ningún tipo de actividad, que anclen, que hagan amarras y este es el panorama de las dos terminales portuarias más importantes de la provincia dentro de todas las consecuencias que está trayendo el viento a esta hora de la noche. Bien, en completo el informe, gracias Maxi. Entendemos que lo que nos queda esperar, al menos en este horario en que no están las brigadas operativas, es el hecho de que llegue la lluvia, en principio será por varios días con lo cual probablemente logren sofocar al menos estos focos signos. Gracias.